A un partido de terminar su contrato con Alianza Lima, Hernán Barcos todavía no renovó su vínculo pese a la insistencia de los dirigentes blanqueazules por llegar a un acuerdo. ¿La razón? El pirato está seguro de ganar el título de la Liga 1 este domingo y con el trofeo en la mano. Tendrá mejores argumentos para pedir un importante incremento en su salario. Vamos a terminar este campeonato y veremos, nos sentaremos con Alianza y veremos qué es lo mejor para todos. Estamos mentalizados en la final, explicó el propio goleador Ice Pien. Los victorianos han querido sentarse a conversar con el argentino en más de una oportunidad para ir avanzando en las negociaciones, pero siempre recibieron una respuesta negativa. Esta temporada el cordobés arregló por un sueldo cercano a los 20 mil dólares mensuales, sin embargo entiende que después de su buen año debería tener un aumento considerable. Barcos estaría utilizando como un argumento importante que Jefferson Farfán gana 70 mil dólares al mes, ello debería ser una medida para entender la mejora que debe recibir siendo el futbolista más influyente del equipo. Con 37 años el pirata entró en la recta final de su carrera y quiere aprovechar este buen momento para asegurar su futuro con un buen contrato. Además el 2022 Alianza tendrá que jugar la Copa Libertadores, un torneo importantísimo en el que el club necesita jugadores de experiencia y calidad, y el argentino sí sabe lo importante que es después de su gran campaña. Antes de continuar, ¿te gustaría conocer cuál es el ingenioso y sencillo negocio en el que Wilmer Aguirre está incursionando para generar dinero fuera del fútbol? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. Las estadísticas juegan a favor de Barcos para negociar su nuevo contrato. Es el goleador del equipo, de Carlos Bustos con 10 goles. Es el máximo asistidor con 8 habilitaciones y estuvo involucrado en 18 de las 40 conquistas de los íntimos. Solo el uruguayo Felipe Rodríguez de Carlo Manucci fue más influyente que él a lo largo del año. Sin dudas, el pirata es una de las claves de este conjunto victoriano que está 90 minutos de coronarse campeón de la Liga 1. En cuanto a presencias, nadie puede discutir que el cordobés se gana su sueldo trabajando en la cancha. Disputó los 27 encuentros de la temporada. En total jugó 2.057 minutos. Aunque el periodista Silvio Valencia soltó el rumor de que no quería renovar con los íntimos por problemas personales. La propia esposa del goleador salió a desmentir la versión y aseguró que su familia se siente tan feliz en Lima que están dispuestos a quedarse por mucho tiempo. Si en Matute decían seguir gritando los goles del pirata, entonces tendrán que hacer un gran esfuerzo económico por retenerlo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras que Hernán Barcos es una pieza clave en Alianza Lima y deberían mejorar el contrato para que se quede la próxima temporada? Te leemos en los comentarios. No olvides compartirnos, darnos like y seguirnos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas quién es Jorge Luis García, el jugador de ascendencia peruana que actúa en Fuenlabrada de la segunda división española y está en el radar de Ricardo Gareca. Y por supuesto, recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.